Nuestra historia comienza en una gran casa, en alguna parte de México. El señor Eugenio Rubalcaba está buscando una nueva tutora para su hija Silvia, y quien presta sus servicios es la señorita Julia. A ella se le advierte que Silvia es una niña bastante extraña, y es muy probable que esté trastornada. A Julia no le importan tales cosas, así que accede a quedarse como su maestra. A lo largo del día conoce a su alumna y trata de dialogar con ella. El problema es que Silvia es muy reservada y grosera, y con la única persona que dialoga y juega es con un tal niño de nombre Hugo. Todo esto parecería normal, si no fuera porque… Hugo no existe. Aún con eso, Silvia insiste en que juega, platica y comparte sus cosas con Hugo. Lo raro es que solo ella lo ha visto. Julia, en su intento de comprender qué pasa, le pregunta al señor Eugenio, padre de Silvia, sobre el tal Hugo. Él le recomienda que vaya a un pequeño lago que está pegado a la casa, esto con la intención de que comprenda más la situación de Silvia. Al llegar ahí, lo único que encuentra es la estatua de un niño con un libro de piedra en las manos. Sí, él es Hugo. El niño del que tanto habla Silvia. Los padres creen que la obsesión de su hija con la estatua no es algo normal. Y es que desde que llegaron a esa casa, la actitud de Silvia cambió radicalmente. En una ocasión, puso en riesgo la vida de Julia a subirse a lo alto de una iglesia. En otra, mencionó que Hugo le había dicho que le trajeron un regalo. Y así fue. Esto es para curar el susto. Todas estas situaciones van haciendo que el ambiente de la casa se sienta muy extraño. Las cosas se complican cuando en dos ocasiones la madrastra de Silvia, Mariana, sintió horribles dolores en la muñeca y en la pierna sin ninguna explicación aparente. También, una noche, el perro de Carlos, el padrino de Silvia, murió inexplicablemente luego de ladrar sin motivo aparente. Y para colmo, Silvia habla del origen de Hugo con Julia, el cual no es nada agradable. Resulta que Hugo es el hijo de un brujo que falleció hace más de 700 años. Dicho brujo había encontrado la forma de vencer a la muerte y sabía que podría resucitar mil años en el futuro. El único problema es que tenía miedo de que su maravilloso libro de magia fuera destruido. La solución, poner dicho libro bajo el cuidado de su hijo, Hugo, y después convertirlo en piedra. Dicha historia preocupa a todos en la casa, ya que no es un cuento que una niña podría inventar con facilidad. A este punto, todos comienzan a estar muy asustados. Unos creen haber visto al niño deambulando por la casa, otros creen haberlo escuchado, unos más vieron a la estatua moverse, etc. Pero lo peor fue encontrar a la muñeca de Silvia con algunas marcas de brujería. Pronto descubren que la brujería fue hecha para Mariana, ya que los clavos encontrados en la muñeca indican exactamente los lugares en donde ella tuvo dolores inexplicables anteriormente. Además, la pañoneta en la que está vuelta la muñeca pertenece a Mariana. Basta con solo ver la reacción de Silvia al ver nuevamente a su muñeca para saber que algo no anda bien. Ese mismo día, la sirviente de la casa encuentra a la niña haciendo unos signos en el piso con Ser. Esto con la intención de poder revivir a su mascota. Y lo peor es que sí lo logra. Al enterarse de esto, Eugenio y Carlos deciden investigar dichos signos, y lo que descubren es perturbador. Resulta que esto es una especie de conjuro, el cual invoca diferentes espíritus malignos para que lleven a cabo una tarea. Y en este caso, fue revivir a la mascota de Silvia. Sí, todo esto tiene que ver con la magia negra. Todos estos sucesos apuntan a que la estatua de Hugo es la culpable de todo. Así que Carlos se ofrece a llevarla muy lejos de ahí. Pero en el trayecto ya en la carretera, algo pasa. La muerte de Carlos solo provoca que las cosas en familia se compliquen. Mariana exige irse de ese lugar. Eugenio no quiere, pero ofrece discutir ese asunto en la noche, luego de que vaya a reconocer el cuerpo de su amigo. Esa misma noche, Silvia y Mariana se quedan solas. En todo ese rato, Silvia no para de hablar de Hugo, cosa que molesta a su madrastra. Así que le pide que no vuelva a mencionarlo nunca más. Silvia, en un acto de rebeldía, va al lago para estar con la estatua. Mariana la persigue y al llegar a donde ella, pasa lo siguiente. En esos momentos llegan Eugenio y Julia, los cuales reciben la noticia de que escucharon a Mariana a gritar. Rápidamente van en busca de ella, pero al encontrarla, se dan cuenta de que está muerta. En un acto de furia, Eugenio destruye completamente la estatua de piedra. Silvia se desmaya luego de que su padre se deshiciera de Hugo, lo cual provoca que llamen a un doctor. Este le dice a Eugenio que por el bien de su hija, se vaya de ese lugar. Este accede y prepara todo para salir por la mañana. Pero, momentos antes de partir, se dan cuenta de que Silvia no está por ninguna parte de la casa. La buscan en el patio, en el jardín y nada. Pero, al llegar al lago, justo a un lado de la cabeza de Hugo, encuentran lo siguiente. Silvia. Con lo que aguas de un doctorero.